Sí, porque así estuve el fin de semana yo en el Corona Sunset. Por favor, qué bien que la pasamos. Espectacular. Cerveza Corona realizó un atardecer icónico en Ciudad Universitaria para cerrar la temporada de Sunset 2024. Fue un evento completamente sold out. Más de 5.000 personas estuvieron presentes y disfrutaron de una tarde que fue completamente única. Relax, buena música, DJs internacionales como estuvo presente John Blockbeast, Sebastián Leiger, Arodes. Bueno, además algo muy importante para aclarar es que la marca renovó su compromiso con la naturaleza, ya que el evento fue carbono neutral. Sí. El auge de reducir el impacto en el ambiente, tanto en la producción como también durante el festival. Eso está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Algunas de las prácticas que estuvieron adoptadas fueron el uso de materiales reciclables y biodegradables. Y de esta manera Cerveza Corona entonces cerró una temporada de verano que recorrió todo el país, porque no solamente estuvo en Ciudad Universitaria. Ahí fue el cierre. También estuvieron por Corrientes, comenzaron por Corrientes, Tucumán, Santa Fe y también dieron sus pasos por Mendoza, Chapán, Malar y Córdoba. ¡Vemos un poquito! ¡Dale, veamos! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!